Este es el famoso cubo de la Antártida trabajan por este hombre español o barcelonés que hablo mucho de eso el cubo es de seres negativos, altamente negativos siempre donde hay luz, una base de luz es como filtrar las moscas quienes no quieren que entre al lugar de luz hay filtros que pegan las moscas que no son bien recibidos ni llamados a las ciudades de luz en la Antártida no estamos hablando de esta base es una base negativa van los presidentes, grandes jerarcas de la religión todos fueron ahí y después nadie dice nada a esta base se llaman el cubo aquí van pactos, no en persona, pactos no en el nombre que di es como que te decían vos sos un presidente de la nación depende de vos si quieres vender tu alma o no o si te quieres manchar los dedos por eso es otra cosa, es la parte negativa le dicen el cubo, es un cubo que latinosos como que te podes meter o salen los seres y te contactan eso es otra cosa, yo estoy hablando en si de la parte negativa y ellos no hablan nunca de la parte negativa, porque no conviene hay un plan montado en la tierra que es como una tabla de arquedrez que están los blancos y los negros para que nosotros los humanos seamos ganados y no pensemos y en esta misma charla si hay alguna inquietud sur, que investiguenlo y piense cada uno por sí mismo somos importantes cada uno por sí mismo entonces, no nos quieren descansar de nosotros mismos este es un plan muy bien armado no por terrestres por eso acá la pelea no es económica la pelea es un poder muy oscuro que viene reinando hasta ahora pero llega el psico a cumplir más allá del humano lo oscuro tiene que darse vuelta como que se va y viene el ciclo de la luz como la oscuridad como cualquiera que tiene un poder no quiere largarlo nunca por más que sepa va siempre a tirar los últimos estertores o los últimos garras al paso eso es lo que está pasando yo pinté un cuadro los magos oscuros que tienen la tierra oprimen a la esfera o algo así en sus dientes seniles y vos ves que ya el mago la tenía todo los magos oscuros tenían todo bien abrigado vos ves que hasta con garras la esfera se le está escapando se le falta paz lo que estamos viendo este tiempo se abre en el plano espiritual no importa si creen ciclos evolutivos la encarnación o como lo quieran llamar este es un tiempo que se lo mereció quien tiene que estar en este tiempo porque quien sale eximido salta tres grados de evolución a la escala evolutiva porque estamos cerca de la transición de un cambio de oscuridad a la de la luz en nuestra historia no hay ni romano ni griego ni chino no hubo esto esto es de privilegio y hay muchos seres espirituales que hubieran querido estar recarnando acá o estando acá porque es un privilegio entre comillas pero no es regalo y se merece o hay que ver quien se exige entonces esto de los seres no te preocupes yo te digo más cercano estará la argentina gracias a vos ah el cambio en la cara el otro va a tardar más me mostraron algo a mi eh muchos días de oscuridad? no pero no nos preocupemos por los días de oscuridad imaginate a ver te voy a aclarar que me muestran a mi sin entrar en otro detalle a mi me gusta la zona de retiro y era como era de día pero todo oscuro y en vez de haber estrellas minado de naves y disparandoles desde tierra a las naves y había muchos humanos como nosotros que eh algunos caminaban como si fueran zombies estaban como perdidos y se escuchaban muchas sirenas en la ciudad como viste el decir chau y no se si claro el extremo total de sirenas se escuchaban gritos explosiones y era de día estaba oscuro ahora estos hermanos mayores iban elegían que pasaba? a mi lo que me llamó la atención es ver humanos como nosotros en vez de tener esta piel tenían algunos manchones verdes fosforescentes como que le rían algunos todos tomados y todos toman los cuerpos algunos fallecidos otros sufriendo entendí ahí que eso que a quien le agarraba efectivamente te lo iba a comer todo y lo terminaba matando pero estos hermanos elegían no se porque algunos iban así algunos fallecidos otros no y los montaban en naves y acá viene una aclaración ellos pueden como la lo que hablaba Jesús no entrando en religiones ellos pueden dar vida a un espíritu pueden pueden restituir miembros perdidos a quien está indicado que tiene que ser planos y planos es infinito inimaginable tan vasto que hay de todo y para todo o sea hay seres creadores recreativos fíjate a ver es importante uno ve seres medio adonis tanto mujer de su hombre o no hay nadie no algunos son feos o algunas son feos pero el ser los cerebros del plan para la tierra son gelatinosos y re uno le produce rechazo de de y son los cerebros no son los otros estos son los que crean el plan o sea mucho más luminosos entonces hay de todo estos seres y fíjate lo grande que tienen estos seres estos hermanos mayores ellos nos dicen a nosotros hermanos no es un título como maya decir ellos dicen hermanos acá lo mismo no es que uno dice hermanos mayores no ellos a nosotros nos dicen hermanos menores por el tenor espiritual y ellos se autotitulan hermanos mayores porque tienen otro tenor espiritual pero no son nuestros creadores no no son hermanos no crean bien no 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 por eso que ellos siempre te lo aclaran no los erijan monumentos somos un medio no somos el fin venimos a mostrar un camino somos intermediarios entre comillas yo pinté un cuadro que se llama el dedo pulsador vos ves que hay una nave viene primero una flecha como que viniera del cielo del creador o como se le quiera llamar una flecha pulsa el dedo un dedo así pulsa como un timbre que es un pato volador y este se activa a trabajar en niveles inferiores como en este caso la tierra y hay una ley muy importante que ellos si la respetan ellos vienen a mostrar un camino no pueden obligar a nadie a cambiar porque hay una ley universal que dice no se puede obligar a una entidad inferior en evolución a que ocupe un lugar que no se lo ha merecido y no ha trabajado por ellos a ver ellos dan una ley superior que nosotros no la nosotros siempre a lo inferior lo liquidamos lo matamos lo respetamos ellos hay una ley que si respetan vienen a cumplir una función de amor a mostrar un camino no obligar no pueden no pueden ellos a una ley que dice a una entidad inferior como nosotros no se la puede obligar a ocupar un lugar que no se lo merece y no ha trabajado por ella esto es un lindo ejemplo pónganle en un partido de fútbol no se o no se bajar en una ciudad populosa una nave y bueno los agarra a todas las orejas los llevan a una nave y vamos a la luz no que pasa si alguien no trabajó por la luz por ley de afinidad va a empezar a estar incómodo porque no no sudó por eso y no se lo merece entonces eso o sea hay muchas preguntas que dicen que nos bajen a una nave y ya está y nos llevan a una nave no porque esto es por ley de cada uno que se esfuerce ellos no pueden cargarse con karma porque ellos están en otro estado y lo bueno y lo mas grandioso de ellos muchos de esos seres la mayoría siguen evolucionando para arriba algunos eligen por amor misionar en lugares inferiores como el nuestro es una grandeza humildad sencillez no dando bien su personalidad pero fíjense lo que es porque en realidad quien mas evoluciona es el que elige esto quien mas trabaja en los estados inferiores es como Juan Samuel Gaviotta acuerdense Juan Samuel Gaviotta que pasaba eso el eligió bajar a su a su bandada y bueno él fue el que realmente fue un maestro bueno eso ya no 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 Gracias por ver el video.